El primer ministro chino Li Keqiang extendió el sábado sus felicitaciones en la inauguración de la mayor feria de comercio de Grecia, un evento que se celebra en la ciudad portuaria de Tesalónica, en el noreste del país y al que la delegación china acudió como invitada de honor. En esta ceremonia de apertura de la 82ª Feria Internacional de Tesalónica, estuvo presente el primer ministro griego Alexe Tsipras, quien aprovechó la ocasión para visitar el pabellón chino. El área de exhibición del país asiático abarca cerca de 6.000 metros cuadrados y acoge a más de 100 empresas chinas de sectores como el transporte, las telecomunicaciones, la energía, la manufactura de tecnología inteligente y la protección medioambiental. En su mensaje de felicitación, Li Keqiang recordó que China fue el primer país invitado de honor que participó en la feria en 1998. El primer ministro chino elogió los buenos resultados de la cooperación bilateral en los últimos 19 años y recalcó que la participación del país como invitado en esta edición representa un nuevo comienzo para las relaciones entre China y Grecia, elevándolas a un nuevo nivel con perspectivas de colaboración más amplias. Gracias. Gracias. Gracias.